¿Ya estás grabando? Ya mismo, me da que se ponga en rojo. Ya. Ok. Estamos por aquí. Saludos, muy buenas tardes. Somos el grupo número 2. Nuestro grupo está compuesto por Anthony Peña, Heriberto Cotto y este servidor, Ricardo González. Durante el día de hoy vamos a estar presentándoles un poco lo que es la parte teórica y los resultados de nuestro experimento de la parametrización del perfil aerodinámico NACA 2414 en un túnel de viento. Ok. Nuestro online en esta presentación va a ser lo que es el objetivo introducción, lo que son un background teórico los equipos, procedimientos experimentales, discusión, conclusión referencia y apéndice. Nuestro objetivo principal en este experimento es la parametrización de una sección de perfil aerodinámico NACA en condiciones de vuelo paso por el uso del túnel de viento. Damos una corta introducción, ¿verdad? Básicamente, en este experimento trabajaremos con el perfil aerodinámico a escala NACA 2415 en un túnel de viento. Se presentarán teorías fórmulas y gráficos sobre la parametrización de una sección de perfil aerodinámico NACA en condiciones de vuelo mediante el uso de un túnel de viento. NACA también, ¿verdad? Se puede conocer o es el Comité Asesor Nacional de Aeronáutica. También se presentará el equipo a utilizar y una breve información sobre procedimientos experimentales. También, a través de los resultados obtenidos y los experimentos, podemos hacer la distribución de presión a lo largo de una superficie de perfil aerodinámico, los coeficientes de presión a lo largo de una superficie de perfil aerodinámico. Está el sentimiento en el test de aerodinámico y también se presentará una breve discusión sobre cada uno de los experimentos realizados utilizando gráficos y datos. Una, ¿verdad? A continuación, tenemos aquí una breve teoría sobre la teórica background sobre, ¿verdad? A aerodinámica esportes. ¿Verdad? Para entender que un avión permanece en vuelo, pues, es básicamente sencillo, es cuestión de física básica. Otra cosa muy diferente es lograr durante las fases de diseño, fabricación y operación de una aeronave el equilibrio deseado para, ¿verdad? Para que cumpla con todos los beneficios que se requieren. Los principios físicos que permiten el vuelo son los elementales que pueden concretarse, ¿verdad? La acción de cuatro fuerzas, que son las principales, ¿verdad? Peso, elevación, resistencia y empuje. Vamos a la teoría, ¿verdad? El peso, ¿verdad? Es la fuerza con la que la gravedad de la Tierra atrae la masa de la aeronave. La sustentación es el elemento principal que permite que una aeronave permanezca en vuelo y se pueda definir como la fuerza que desarrolla el perfil aerodinámico que se mueve en el aire. La resistencia, pues básicamente es la carga de la aerodinámica que se opone al movimiento hacia delante de la aeronave o a través de la masa del aire de la aeronave. Depende de varios factores como el tamaño de la superficie, la velocidad del movimiento, la densidad del aire y otros. Y por último, tenemos el empuje, ¿verdad? Que es proporcionado por el motor o motores de la aeronave en fuerzas que permiten que la aeronave se mueva a través de la masa del aire y opuesta a la resistencia. A continuación, ¿verdad? Tenemos la continuación de la teoría con el pressure distribution on air flow. La se llama centro de presión al punto teórico del ala donde se considera aplicada toda la fuerza de la sustentación aunque la presión actúa sobre todo el perfil a efectos teóricos se considera que toda la fuerza de apoyo se ejerce sobre un punto específico de la línea de la cuerda. A medida que el ángulo de ataque aumenta o disminuye se modifica la distribución de presión alrededor del perfil lo que da lugar al desplazamiento del centro de presión dentro de los límites hacia adelante o hacia atrás. El centro de presión varía a medida en que lo hace el ángulo de ataque. A continuación tenemos el pressure coefficient ¿verdad? El conocimiento de distribución de la presión a través del coeficiente de presión es clave a la hora de determinar las fuerzas aerodinámicas de un perfil. Al calcular dichos perfiles de la presión es posible determinar los componentes de las fuerzas resultantes de L y D. la siguiente fórmula tenemos que Cp o Cp es el coeficiente de presión Cx es la presión estática sobre la superficie de la perfección aerodinámica C0 es la presión estática a la condición de vapor libre Cp es la densidad del aire y V0 es la velocidad dentro de un túnel de viento. A continuación los dejo con mis compañeros que van a continuar con la explicación de la teoría. Bueno el coeficiente de sustentación y el arastre típico para un perfil aerodinámico la sustentación aumenta en una relación aproximadamente lineal llamada pendiente de la curva de sustentación aproximadamente a los 18 grados esta superficie aerodinámica pierde capacidad para producir sustentación y la sustentación cae rápidamente más allá de esto el arastre está al menos en un ángulo ligeramente negativo para este perfil aerodinámico en particular y aumenta rápidamente con ángulos más altos varias pasas aerodinámicas sirven a diferentes regímenes de vuelo los perfiles aerodinámicos asimétricos pueden generar sustentación con un ángulo de ataque cero mientras que un perfil aerodinámico simétrico puede adaptarse mejor a los vuelos invertidos frecuentes como en un avión acrobático un perfil aerodinámico supercrítico con su baja curvatura reduce la divergencia de la resistencia transónica el coeficiente de elevación es el c sub l y el otro que es el c sub d son las ecuaciones definidas en aerodinámica la pérdida es una reducción repentina de las fuerzas de elevación generadas por un perfil aerodinámico esto se debe al cambio repentino de presión cuando se accede el ángulo crítico de ataque del perfil aerodinámico a medida que aumenta el ángulo de ataque las líneas de corriente se separan y se desarrolla un flujo turbulento en la parte superior del perfil aerodinámico como se puede demostrar en la imagen a mano derecha comenzando en el borde de fuga y moviéndose hacia la cámara superior como se muestra la figura a mano derecha la pérdida ocurre cuando el flujo se separa de la superficie superior del perfil aerodinámico esta separación ocurre repentinamente cuando las esteras turbulentas se apoderan de la superficie en un ángulo crítico de ataque este fenómeno al aumentar el ángulo de ataque progresivamente uno a uno la distribución de la presión en la superficie superior cambia repentinamente ahora dejar con mi compañero Anthony que va a explicar los equipos utilizados en el experimento y el procedimiento saludos pues estaremos presentando ahora mismo el túnel de viento que es el flote 1440 similar al que está en el laboratorio y de esto pues pasamos al procedimiento experimental que sería la distribución de la presión a lo largo de la superficie del perfil aerodinámico aquí vamos a estar encendiendo el túnel de viento y cargando el software que todo esté funcionando bien luego de eso vamos a ajustar el ángulo de ataque a cero grado esto se mantendrá constante en el experimento luego de esto vamos a establecer los valores de velocidad del túnel que serían 15 metros sobre segundo y esperamos hasta que la computadora muestre valores que sean estables luego de esto vamos a registrar la presión de toda la cinta a lo largo del perfil aerodinámico vamos a repetir todos estos pasos para las velocidades de 20 metros sobre segundo y 25 metros sobre segundo continuamos con el coeficiente de presión a lo largo de la superficie del perfil aerodinámico en esto vamos a estar trabajando nuevamente hay que setear el equipo el túnel de viento y cargar el software que todo esté funcionando bien establecemos la velocidad del túnel a 25 metros sobre segundo esto mantendrá una constante durante el esto se mantendrá constante durante el experimento ajustamos el ángulo de ataque a un negativo 2% digo 2 grados y realizamos la validación visual utilizando el transportador de papel imprimible en el túnel de viento luego de esto vamos a registrar la presión en toda la cita a lo largo del perfil aerodinámico repetimos estos mismos pasos con los ángulos de ataque de 0% y 8% vamos a pasar al ascensor en el perfil de aerodinámica vamos a ajustar el ángulo de ataque a 0 grado establecemos el valor y la velocidad del túnel a 10 metros sobre segundo luego de esto vamos a dejar que el sistema se establece para luego registrar las presiones de todas las cintas a lo largo del perfil aerodinámico esto lo vamos a estar repitiendo con el túnel de viento a una velocidad de 20 metros sobre segundo y 25 metros sobre segundo también y por último tenemos el estancamiento del perfil aerodinámico una vez el equipo esté ajustado y el software esté cargado vamos a cambiar el valor de velocidad de túnel a 25 metros sobre segundo esto se mantendrá constante durante todo el experimento establecemos el ángulo de ataque a un 10% ese sería nuestro punto de partida y esperamos a que la computadora muestre valores constantes de presión en la superficie superior del perfil aerodinámico luego de esto vamos a registrar la presión en todas las cintas a lo largo del perfil aerodinámico vamos a aumentar el ángulo de ataque en un por ciento y vamos a registrar la presión para todas las cintas a lo largo del perfil aerodinámico y observamos un cambio repentino sobre la presión en la superficie superior si hay algún cambio repentino en la distribución tenemos que registrar el ángulo anterior y el siguiente y así vamos a continuar subiendo de ángulo en ángulo ok ahora vamos a pasar a la discusión vamos a estar presentando la primera gráfica que obtuvimos que es sobre la presión de distribución a lo largo de la superficie una vez el equipo estuvo listo y todo eso asignamos a la lámina cero grados con respecto a los datos con el equipo asignado luego se tomaron valores de presión para cada uno de los ocho puntos de toque en la sección superior e inferior del perfil aerodinámico este procedimiento se realizó con 50 pies sobre segundo 66 pies sobre segundo y 82 pies sobre segundo como se ve en las gráficas se ve que se va elevando cada velocidad con la mayor ayuda del programa informático se recopilaron todos los datos que necesitamos para completar la tabla y de acuerdo al procedimiento del manual todas las líneas y todo salieron según esperábamos luego de esto a mano derecha vamos a tener la presión pero de la superficie por debajo primero la mostramos por encima y ahora la estamos mostrando por debajo se interactó de igual forma con las mismas velocidades y ahí está el resultado en la gráfica mano derecha como se muestra donde se muestra que como decae y vuelve a subir ok vamos a seguir la discusión luego con mi compañero que le va a estar presentando la discusión del coeficiente bueno pues de acuerdo con la discusión del manual se abrió el coeficiente de presión a lo largo de la superficie del perfil aerodinámico para hacer esto la velocidad del túnel del viento se estableció 82 pies sobre segundo y el ángulo de ataca se estableció entre negativo 2, 0 y 8 grados por ayuda de un programa de la computadora es obviamente pues se recopilaron los datos necesarios para completar la tabla según el procedimiento del manual de datos se trazaron gráficos de coeficiente de presión versus posición con el viento fino para las sesiones superior e inferior del perfil aerodinámico después de analizar cuidadosamente tanto los gráficos como en la tabla se puede observar que a medida que aumenta el ángulo de ataque y el flujo de aire pasa a través de la muestra la presión cae en un punto independientemente de que si el lado superior o inferior del perfil aerodinámico cada perfil para cada ángulo de ataque tiene el mismo comportamiento pero a diferentes presiones además puede ver como la presión en la superficie superior es siempre más alta que la superficie inferior en cada punto de los casos en este mes se evaluó la sustentación del perfil aerodinámico para hacer esto la velocidad del túnel de viento se estableció para 32 50 76 y 82 10 para el segundo y el ángulo de ataque se fijó entre 0 y 8 grados con la ayuda obviamente del programa que utilizamos para hacer el experimento se recuperaron todos los datos necesarios para completar la tabla según el procedimiento del manual del adorio se trazan un gráfico de sustentación verso la velocidad para ambos ángulos de posición del perfil aerodinámico después de no hacer cuidado solamente el gráfico y la tabla se puede observar que a medida que aumenta la velocidad el flujo de aire pasa a través de la muestra aumenta la fuerza de la acción entonces a 32,8 pies sobre segundo la fuerza de sustentación es mayor cuando el ángulo de ataque es de 8 grados pero a medida que aumenta la velocidad y la fuerza de sustentación es mayor cuando el ángulo de ataque es de 0 grados a medida que aumenta la velocidad la fuerza de elevación aumenta exponencialmente validando el supuesto de que se requiere alta velocidad para producir la fuerza necesaria para permitir el vuelo ahora sí disculpen a continuación tenemos lo que es el styling donde básicamente la siguiente discusión básicamente evaluamos lo que es de elevación en diferentes ángulos de ataque para poder utilizar esto el túnel de viento lo establecimos a 82 y en el ángulo de ataque se estableció a un intervalo de 0 a 20 grados cambiando el ángulo cada vez con la ayuda del programa informático se copilamos todos los datos necesarios para completar la tabla 6.7 del manual y según el procedimiento de elevación frente al gráfico del ángulo de ataque se puede ver la siguiente figura o la siguiente gráfica que tenemos a continuación después de analizar analizamos cuidadosamente los gráficos de la tabla 6.7 y podemos observar que a medida que aumenta el ángulo de ataque el coeficiente de elevación aumenta hasta 9 grados aproximadamente 9 grados luego comienza a disminuir hasta 16 grados aproximadamente cuando se vuelve casi constante según el background el background del laboratorio el estancamiento debería haber ocurrido a 18 grados aproximadamente en cambio según los datos del laboratorio ocurría a 18 grados básicamente puedes continuar compañero un segundito por aquí a continuación veremos lo que es la conclusión de nuestro experimento se completó el objetivo que se consistía en la penetración de una gestión de perfil aerodinámico NACA en condiciones de vuelo mediante el uso del túnel de bien siguiendo el procedimiento experimental detallado en el manual del curso y referenciado en una parte anterior de este documento nuestro equipo recopió los datos de dicha configuración y podemos determinar que se cumplió los objetivos a continuación tenemos alguna de las referencias utilizadas para completar y desarrollar lo que fue nuestro experimento y nuestra investigación muchas gracias por su audiencia que se cumplió y la información que se cumplió y la información que se cumplió es Gracias por ver el video